¡Hola, amiguitos! ¿Cómo están? ¡Uy! ¡Miren qué bonito es este lugar! ¡Acompáñenme! ¡Y veamos si encontramos algo interesante! ¡Guau! ¡Miren! ¿Qué clase de animalito será este? ¡Nunca lo había visto! ¡Hola, pequeño! ¿Acabas de decir que no sabes qué animalito es el que tengo aquí? ¡Guau! ¡Miren! ¡Una estatua que habla! ¡Hola, señor estatua! ¡Yo soy Arturito! ¡Y quisiera saber qué animalito es aquel! ¡Ja, ja! Antes de explicarte qué animal es, deja presentarme. Yo soy el señor Esfinge y estoy aquí en Egipto desde hace mucho, pero muchos años. Casi no me acuerdo cuando llegué aquí. Y ahora, respondiendo a tu pregunta, este animalito que ves aquí se llama buey. ¿Sabes qué es un buey? ¿Un buey? ¡No, señor Esfinge! ¿Qué es un buey? Cuando se castra a un toro, se le llama buey. Y éste se utiliza en labores agrícolas. ¡Oh, qué interesante! ¿Sabías que cuando la palabra buey es un título, se escribe con mayúscula? Cualquier palabra que sea un título, se escribe con mayúscula. En este caso, el título es ¡Buey! Un buey es un toro preparado para el trabajo. Pertenece a la familia de los rumiantes y tiene dos cuernos. Antiguamente, se usaba para tareas agrícolas, como tirar de arados y carros, algo que se continúa haciendo hasta el día de hoy en algunos países. Los egipcios fueron los primeros de los cuales se tiene registro en utilización del buey. En Chiloé existe una tradición llamada minga, la cual consiste en transportar casas arrastrándolas con bueyes. ¡Wow! ¡Qué genial es el buey! A mí me llaman la atención esos cuernos que tiene. Pero, si buey se escribe con b mayúscula, porque es un título, ¿qué otras palabras se escriben con b mayúscula? También se escribe con b mayúscula los nombres propios. Todos los nombres propios se escriben con mayúscula. Por ejemplo, Benjamín, Bio Bio, Brasil. Benjamín es el nombre de una persona. Es decir, es un nombre propio. También lo son Beatriz O Braulio. O Braulio. Bio Bio. Es una de las 15 regiones en las cuales está dividido Chile. Esta pertenece a la octava región y su capital es la ciudad de Concepción. Brasil es el país más grande de América del Sur. Comprende la mitad oriental del subcontinente y algunos grupos de pequeñas islas en el océano Atlántico. La gran extensión territorial de Brasil tiene diferentes ecosistemas, como la Amazonía, reconocida por albergar la mayor diversidad biológica en el mundo. La Mata Atlántica y el Cerrado, que también sustentan una gran biodiversidad, por lo cual Brasil es clasificado como un país megadiverso. ¡Qué bien, señor Esfinge! Ahora sí que me quedó todo más claro. Ya sé cuándo se usa la B mayúscula. ¡Muchas gracias, señor Esfinge! De nada, Arturito. Ahora, continúa tu aventura antes que se haga tarde. ¡Es cierto! Y ustedes, niños, recuerden que con esfuerzo y perseverancia podrás alcanzar tus metas. Ahora, los dejaré con la canción del Buey. ¡Estén atentos por si aparece en la B mayúscula! ¡Nos vemos, amiguitos! ¡Adiós! Fuimos con mi tía Berta a su campo a descansar. Junto al río, vio, 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 nos pusimos a pasear. Y cuando llegué al campo, me encontré con un gran buey. Con dos cuernos encorvados, que tiraba de un arado. Este buey trabaja mucho, este buey con el arado. Va dejando muchos surcos, que después serán sembrados. Este buey trabaja mucho, este buey con el arado. Va dejando muchos surcos, que después serán sembrados. Que después serán sembrados. Que después serán sembrados.